Y ahora aquí me veo Una letra sin palabras, una letra sin canción Y una letra improvisada, grita por mi corazón Una letra que no entiende, una letra que se escapa Desvelando los secretos que por mi mente pasan Me queda, sin ti nada me queda Soy una triste copia de lo que yo antes de ir a Y vivo de un recuerdo y de un pasado Y vivo de los besos que me ha dado Y se me caen las paredes de mi habitación Y es que en mi casa vida mía ya no sabe el sol Mi alma te cuenta lo que sientes y a través de esta canción Y se me caen las paredes de mi habitación Y es que en mi casa vida mía ya no sabe el sol Y ahora aquí me veo Todas seis de la mañana yo me estoy volviendo loco Abrazada a mi almohada recordando esos momentos Que tú conmigo pasabas Y es que niña yo no entiendo con todo lo que te he dado Como que de un día pa' otro Si me lo estás pagando yo no te guardo el rincón Porque sigo enamorado Si niña tú me lo pides Olvido lo que ha pasado Y se me caen las paredes de mi habitación Y es que en mi casa vida mía ya no sabe el sol Y al más de cuenta lo que sientes y a través de esta canción Y se me caen las paredes de mi habitación Y es que en mi casa vida mía ya no sabe el sol Y al más de cuenta lo que sientes y a través de esta canción Y se me caen las paredes de mi habitación Y es que en mi casa vida mía ya no sabe el sol Ya no sabe el sol O sea, como se me caen las paredes de mi habitación Y en mi casa nadie me ha perdido Gracias por ver el video